Música 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 No lo puedo decir en alemán Música Ya estamos en Austria, estamos en Viena Íbamos un recorrido rápido La misión es visitar Algunos sitios Importantes Y comer la comida típica de aquí Gente linda Gente bella, gente de Datteldu Adivinen que Comenzando febrero, terminando enero Y Dios nos bendice en Austria Con un solo éxito Va a ser un excelente día Decidimos caminar desde la estación Hacia el centro de Austria Porque como quiera eran 13 minutos que había que caminar Si cogíamos el tren Y 19 si no lo cogíamos Así que Y vamos caminando Así que nos vemos pronto En un lugar de comer Porque estoy que Tengo lo tomado pegado Que hambre Llegó el momento favorito del día Tenemos potato salad Una salada de papa Que es bien popular aquí Obviamente compramos schnitzel Entonces hubo unos hongos empanizados La salchicha ¿Cuál era esta? Frank La bratwurst Ok Una pasta de queso También Y pancito Vamos a ver qué tal Riquísimo La schnitzel La ensalada de papa Y esa pasta de queso Dile ya Aunque es WHAT Riquísimo Riquísimo Fue Al parecer Llegamos a Charles Church en el idioma de la gente y otra vaina rara pero miren ahí que lindo ok, estábamos cruzando la calle caminando para el State Opera de Viena super famoso yo creo que es uno de los lugares más famosos para venir a ver a la opera así que vamos a ver ok, Jan, ¿a dónde es que nos dirigimos? este es uno de los parques del palacio ¿qué palacio? el palacio real de los palacios poaj ganger miren donde estamos palacio ruinas romanas palacio ruinas romanas muy lejos de lo que es america Esto es el palacio de Hobson Eso si es verdad ¿Y por ahora no se contiene ruina romana aquí abajo? Porque no es nuevo Hello, estamos en un parque Es el Parlamento, es el City Hall Y eso que se ve allá detrás de las supuestas ruinas Es el Books Theater El teatro de aquí Vamos a salir ahora al Parlamento Para dar una miradita y luego llegamos al City Hall Con un poco de flirte ahora Desculpe si me llamo Mira ese smile ¿Podría un hombre ayudarte? Como quiera no nos incide en nada a nosotros ¿Te entiendes? ¿Ves? Si están dando algo hay que coger Ahí van saliendo el primer ministro ¿Ves? 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 En la casa de Moses Tú puedes ser más austríaco ahora mismo Sí Sí ¿Tienes una cinta en la boca? ¿Tienes una cinta en la boca? ¿Tienes una cinta en la boca? Tienes una cinta en la boca ¿Tienes una cinta en la boca? Mira Para ir Uno de los sitios tradicionales de aquí Me encontramos con un viejito diciendo que él ha venido de chiquitico aquí A comer solo dulces Eso sí Él me dijo no, no te puedo recomendar nada más Porque solamente se deduce de este sitio Y en ese sitio venden hasta lo uniforme que usan ellos Es tan clásico que es Sombrilla Un chuchillo Un chuchillo El café y todo Así que nada señores Dándonos la vida aquí Comiendo Yo estoy timbi Y yo estoy que Ahora mismo me hacen más efecto rodar que caminar El Apple Strudel Si está bueno compramos un Apple Strudel Finalmente Apple Strudel Que belleza Y un cafecito para descansar Gordi Prueba el cafecito Coffee, coffee Tía Katia no veas esto por favor Bastante bueno Esto se llama Aida Aida Tiene como 105 años Este negocio Ok, prueba Rico Muy bueno No está malo comido penjado, pero muy bueno No está malo comido penjado, pero muy bueno No me gusta Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo